¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes, se pierde todo el auditorio. Pues el día de hoy, Arnoldo, se dio el último adiós al regidor Jorge Puntes González, quien fue asesinado el pasado miércoles a balazos, Arnoldo. Hoy fue sepultado por amigos y familiares. Fue hoy, ¿verdad? El día de hoy. ¿Cómo está el estado de ánimo de los priistas de Celaya, Luis? Pues está, pues abajo, Arnoldo, nadie quiere dar declaraciones por el momento sobre los hechos de postura. Hemos tratado de buscar hechos de los priistas, que sin embargo nos han señalado que no es el momento que esperarán, que ahorita quieren guardar el luto junto con la familia del regidor. Y es todo lo que se ha pronunciado de esta manera por acá, Arnoldo. ¿Estuvieron presentes dirigentes estatales del partido, Luis? Sí, 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 el día de ayer estuvieron presentes. Pero hoy en el funeral no. Hoy en el funeral no. Ya fue más familiar, digamos. Los únicos que estuvieron fue el senador Miguel Ángel Chico. Recordarás que era simpatizante el regidor de Miguel Ángel, eran muy amigos. También estuvo el diputado federal Luis Manuel Hernández, de Nueva Alianza, que es por otro estado, pero él es originario de aquí desde la IA. Así es. Los únicos que estuvieron presentes el día de hoy, tanto en la misa como en el CPL. Correcto, Luis. Algo que destacar del tema. Hubo un mensaje de su esposa, de su viuda, ¿no? Sí, 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 fíjate que dio al final de la misa de cuerpo presente la señora Erika Rivas y un pequeño mensaje a su esposo y dijo que, primeramente dijo que a ella no le gustaba que estuviera en la política y, por otro lado, que el sueño del regidor era llegar a ser algún día presidente de Zelaya y también recalcó mucho que perdonaba a la gente que le había matado la vida a su esposo. Básicamente fue lo que dijo la señora Rivas en un pequeño mensaje al final de la misa de cuerpo presente. Correcto, Luis. Bueno, algo más que agregar, Luis. Pues nada, Arnoldo, nada más señalar que la subprocuraduría no se ha dado más información más que en el lugar de los hechos se encontraron 25 casquillos percutidos de dos armas diferentes, una larga y una corta, con las que fue privado de la vida el regidor el día miércoles, Arnoldo, y no ha habido más avances o se ha proporcionado más información al respecto por parte de la subprocuraduría. Luis, estamos atentos y te agradezco mucho el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.